Buenas amigos, iluminez de un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar del potasio en el acuario plantado. La verdad es que es un elemento importante, lo vamos a ver desde un punto de vista solamente un poquito diferente, que además que mejor como ejemplo real es hablar del potasio, tanto en mi acuerdo de bajos requerimientos como en mi acuerdo de datos requerimientos que tenemos detrás de nosotros, que nos van a servir de ejemplo para lo que yo compartir con nosotros y explicaros en el día de hoy. Bien, este potasio como elemento fundamental, como hemos dicho, junto con el nitrógeno y el fosfato, ya sabéis, con los tres, la base fundamental de la abonada, el MPK, en aquellos casos en los que abonemos, nitrato, fosfato, potasio, macros, micros, CO2, sin CO2, pero siempre que las plantas o la cual tenga un requerimiento de los elementos es fundamental, lo que pasa que normalmente sabéis que siempre se suele utilizar el sulfato de potasio y de manera generalizada, que no digo caso particular de cada uno, pero en muchos casos se suele abusar mucho de, al final se acumula y esa acumulación va a generar bloqueo metabólico por interferencia con otros elementos. Sin entrar mucho en estas interferencias, porque no es el tema del vídeo de hoy, pero digamos, por ejemplo, que a diferencia, por ejemplo, del nitrógeno y fosfato, los límites de tolerancia del potasio son mucho más amplios. ¿Por qué? Porque no nos van a dar a las, como si nos pasamos al nitrógeno o el fosfato o si tenemos exceso de ambos. Pero sí que es cierto que cuanto mayor es la dureza del agua, mayor es el rango de tolerancia, porque los elementos que hay en el agua normalmente de manera general y según el agua de cada uno, con sus particularidades, va a permitir ciertas relaciones, pero digamos que si, por ejemplo, no podemos usar nitrógeno y fosfato, potasio, podemos tener caso que tengamos desde un BPM, una parte por millón, a 10, 20, 30, 40, 50, no nos demos cuenta, el agua le puede estar perfectamente saludable, pero llega un momento en que empecemos a tener problemas y todo el mundo te puede decir, no, falta de potasio o que te coincida una carecia, por ejemplo, porque vea que falta potasio, pero aquí hay un momento, pero realmente nos estamos pasando y ¿cómo se sucede esto? Pues sencillamente, test de potasio, os dejaré la foto de todas formas y de esta forma sabemos si tenemos mucho, si nos hemos pasado, si tenemos que realmente agitar o no. Tampoco es necesario muchas veces hacer tasas de consumo de potasio, realmente el test de potasio es un test muy caro, pero no hace falta que no todos los días, haciendo un test cada 3 o 4 meses, muchas veces es suficiente. Ejemplos prácticos, por ejemplo, lo que os voy a contar, yo he hecho unos test, de hecho, los test los hice hace un mes, pero justamente se me acabó el test, estaba esperando el refill, en este caso, para hacer este vídeo y compartirlo con nosotros y vamos a empezar con el de bajos requerimientos. Esta fue la de bajos requerimientos, resulta que ya sabéis, en los que seguís el canal, yo utilizo mi abono, que emite en su día para mí, y le he hecho una dosis de 5 o 1 litros semanales, como expliqué en su día, para que no falte de nada. Yo no hago test de manera general en este acuario, porque no me necesita, como veis, esta siempre es saludable. ¿Qué me encuentro? Por ejemplo, que yo de el nitrógeno y el fosfato que produce el acuario, pero el acuario no produce potasio, entonces sí que hay que añadirlo, pero añadiendo incluso mucho menos que el nitrógeno, el nitrógeno no consume la planta, pero el potasio, yo en el que hago el test, lo mido, y resulta, también os explico el test de potasio, es muy sencillo, en una plantilla, tú haces la mezcla y tú echas por arriba, entonces en el tubo miras desde arriba y cuando dejas TV o la opacidad es máxima, mirando veis la X que hay abajo puesta, es más o menos la cantidad estimativa. No es un test totalmente preciso, pero no te va a tener 7 que 14, tenemos mucho en todo caso, ¿vale? En este caso yo le estimo que tiene sobre 5 ppm. Para este acuario es mucho, porque realmente el nitrógeno no tiene tanto, pero no pasa nada, podremos tener 10, 15, el acuario va a estar igual de bien que está ahora mismo, pero hay veces que no hacemos estos test y se nos va acumulando, como he dicho anteriormente. También es cierto, como os quería compartir, que yo, como se sucede esto, pues cambio de agua, se va arrancando un poquito y añadiendo muy poquito, porque yo a la semana no sé si le echaré 0,3, 0,4 ppm, según los cálculos, y como veis, conforme va pasando la semana, se va acumulando y ha llegado a 5. Hace dos meses estaba en dos, o sea, para que veáis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dos cambios las siguientes semanas más agresivos o de mayor volumen de agua y lo voy reduciendo, pero ya os digo que en mi caso no tengo un problema. Por contra, el alto requerimientos, a diferencia de bajos requerimientos, abono todos los días. Entonces, aunque se eche muy poquito potasio, como se consume menos, aunque se consuma, pero se consume menos que hidrógeno y fosfato, se va acumulando y de hecho la prueba es que ahora no está en 10 ppm. Y hace dos meses estaba en 20 ppm, que he hecho el último mes o con dos meses últimos, en vez de cambiar el 30%, he empezado a cambiar el 50% para evitar que se acumule. Está igual de sano las plantas con 10 que con 20, lo que venía de decir anteriormente, pero si lo controlo a tiempo, evitaré que me llegue a 30, 40, que llegue a producir algún bloqueo y efectivamente será cuando yo tenga algún problema verdadero con el tema de potasio. Recomendaciones. Aquello que yo puse, por ejemplo, sulfato de potasio, el primer abonado, hay muchos vídeos muy implicados de cómo preparar estas soluciones, de cómo introducirlas. Hay que usarlo sin abusar de, porque se va a acumular. Recomiendo que es de vez en cuando, al que tenga la oportunidad de hacerlos. Y, por ejemplo, que ya lleve una alucina de abonado un poquito más compleja con sales, como sea, por ejemplo, nitrato de potasio, y o ambos a la vez o independientemente fosfato monopotásico, en ambos casos ya estamos añadiendo no solo nitrógeno y fosfato, sino también potasio. Muchas veces con ese potasio que estamos añadiendo va a ser suficiente porque, como he dicho, consumirse menos, se va a ir acumulando y va a ser más que suficiente para las necesidades de las plantas de nuestros acuerdos. Es decir, no va a ser necesario abonar de manera independiente con sulfato de potasio. Aquellos que se probleman con potasio, pues un poquito sulfato de potasio, pero de vez en cuando y quizás muchas veces se abusa en exceso de estas sales. Va a depender también de cada caso particular y de cada agüero en particular. Lo que viene a decirme en este vídeo es que normalmente se suele abusar, muchas veces tenemos problemas por no hacer test directamente, así es así de sencillo. Y, sencillamente, pues tener estas consideraciones porque yo creo que es un punto importante de partida cuando estamos empezando, sobre todo, aquellos que somos más principiantes en el tema del abonado y laboral tratado. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, con siglas de orientación, de guía, de ayuda, de referencia, ya sabéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, ya sabéis que ninguna obligación suscribís al canal, que les apetece más que un bienvenido, porque aquí sabéis que lo importante es aprender y disfrutar y, sobre todo, mejorar puntos en este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.